Bueno, vamos a retomar las clases en tema 5, pero sería la clase número 4. Tema 5 es la discontinuidad de la materia. Cuando hablamos de discontinuidad tenemos que referirnos a la historia de cómo se va descubriendo el interior de la materia y sus elementos intervinientes. En la antigüedad se pensaba que la materia era continua, es decir, que podía dividirse infinitamente y cada pedacito, por minúsculo que fuera, conservaba sus propiedades. Es decir, si dividiéramos un trozo de madera infinitamente, cada uno de estos trocitos seguiría teniendo las propiedades de la madera. Y estos trocitos estaban uno al lado del otro, digamos, o sea, como que no había discontinuidad, no había un salto entre un trocito y otro, no había espacios vacíos ni nada. Aristóteles, en el año 400 antes de Cristo, propuso la idea de los cuatro elementos que integraban a la materia. Los cuatro elementos eran agua, aire, fuego y tierra. Él pensaba que toda la materia estaba formada por estos cuatro elementos en distintas proporciones, por eso se formaban las piedras, el agua o los diversos elementos, la madera, por las distintas proporciones que había entre estos cuatro elementos. El concepto de átomo nace en esa época, basados en razonamientos lógicos, Leucipo y su discípulo Demócrito, también en una época cercana a la de Aristóteles, y en contraposición a su idea de los cuatro elementos que formaban la materia, propusieron que la materia estaba formada por pequeñas partículas indivisibles, que no se podían dividir, llegaba un momento que no podíamos dividir más la materia. A estas partículas las llamaron átomos. Toda la materia, decían ellos, está formada por esas pequeñísimas partículas. Obviamente, no la podían ver, pero después razonaban lógicamente, ¿no? Las cuales se hacen las veces de pequeños bloques, y que por lo tanto, además de haber un límite para la división, hay espacio entre ellas. Lo que nos hace asumir la idea de que la materia no es continua, o sea, es discontinua. Eso fue toda una idea bastante revolucionaria, y además, bueno, contradecir a la figura de Aristóteles no era sencillo en ese momento. La palabra átomo proviene de vocablos griegos a, que significa sin, y bueno, tómon, que significa corte o división, o sea, sin cortar o algo que no se puede dividir. Si nos referimos, si tuviésemos que simplificar en un modelo atómico de Demócrito para esta primera aproximación, podríamos dibujarlo como si fuese una bolita maciza, continua. Si la bolita, todas las partículas están separadas, pero cada átomo podría ser simbolizado de esta forma. Aunque claramente es mucho más chico que esto, pero bueno, eso sería como el modelo atómico primario, primigenio, el de Demócrito. El primer modelo atómico que se sugirió. Bueno, un átomo es la parte más pequeña en la que se puede obtener materia de forma estable, ya que las partículas subatómicas que los componen, o sea, protones, neutrones y electrones, no pueden existir aisladamente, salvo en condiciones muy especiales. Pero, como materia en forma estable, el átomo es la primera manifestación, la más pequeña. La estructura atómica, nosotros nos imaginamos siempre esta figura, que es la que hemos visto a lo largo de nuestra niñez, adolescencia, y quizás en más de una materia en la escuela. Pero bueno, básicamente el átomo no funciona de esta forma, pero sí es una aproximación muy vaga a cómo termina siendo los modelos atómicos actuales. Pero bueno, vamos a partir de esta hipótesis de esta imagen que nosotros hemos aprendido en nuestra niñez. Y el átomo está formado por un núcleo, si vemos ahí, hay un núcleo central, compuesto a su vez por dos partículas subatómicas que son protones y neutrones dentro de ese núcleo, que acá lo vemos solamente representado por un círculo oscuro, y por una corteza que rodea ese núcleo, en la cual se encuentran los electrones que están dando vueltas. Por eso se simbolizan ahí las líneas, esas curvas, que serían como las trayectorias de los electrones. Hay varias imprecisiones que las vamos a ir viendo a lo largo de esta clase, pero bueno, en principio sería eso. Núcleo y corteza. En la corteza que están los electrones, se encuentran en un átomo neutro, o sea, sin carga neta, se encuentran en igual número que los protones. O sea, las partículas cargadas negativamente, que son los electrones, se encuentran en igual número que las partículas cargadas positivamente. Que son los protones. Ahí podemos ver, un poquito más detallado, podríamos entender que el núcleo está formado por esas bolitas, o esas partículas azules y rojas, que alguna puede ser protón y otra es neutrón, no está identificado con su carga, supongamos que el protón es el rojo, o los protones son los rojos, esos tendrían cargas positivas, los neutrones, en este caso azules, tendrían carga neutra, o sea, no tendrían carga, y los amarillitos con carga negativa serían los electrones dando vueltas, girando alrededor de ese núcleo. Pero después, bueno, ahí partimos del modelo atómico de Demócrito, fíjense que como idea general son bastante distintos, pero ustedes imagínense hace 2.600 años que alguien hablase de una partícula indivisible como con la esencia de la materia de la que forma parte, era una idea realmente revolucional, o sea que esa primera idea de Demócrito fue un avance científico, si se quiere, aunque haya sido por reducción. Vemos las partes del átomo, como le decíamos recién, electrones, protones y neutrones, los electrones siempre los vamos a identificar en la corteza, dando vueltas, digamos, alrededor del núcleo, que no son órbitas como la de los planetas, aunque nos la dibujen así, pero bueno, es bastante más complicado, pero en una primera aproximación uno podría decir, quedarse con esta idea, los electrones giran muy rápidamente en torno a un núcleo central que es muy denso y muy pequeño. Los electrones son infinitamente pequeños, son 2.000 veces más chicos que los protones y que los neutrones, pero giran tan rápido que, bueno, no se pueden ni siquiera detectar su velocidad y su posición a la vez. Dentro tenemos los protones, que bueno, ahí están simbolizados con ese color rojo, los protones poseen carga positiva, los electrones poseen carga negativa, los neutrones, que son los azules, también están en el núcleo junto con los protones y no tienen carga. Quizás también podemos decir que tenemos malas noticias porque un átomo no se ve de esa forma como lo veníamos diciendo, sino el átomo se vería más o menos así si lo pudiésemos ver. Incluso ni siquiera con ese coloreado en el medio rojo, sino sería una mancha difusa que tendría mucho más difusión hacia los extremos, hacia el borde, que hacia el centro. El centro se podría ver como una mancha más homogénea. Podemos también verlo de esta forma. Quizás ahí está mejor representado. Esto se ve en forma esférica porque los electrones tienen movimientos aleatorios, generalmente se mueven alrededor de cierto tipo de formas, pero como no podemos identificar su posición y su velocidad a la vez, en general si pudiésemos verlo no veríamos más que esta nube casi de forma esférica. Para que se den una idea, el tamaño podría andar rondando en promedio, promedio, digamos, no todos los átomos son iguales, son muy distintos, hay muchos que son muchísimo más grandes que los primeros átomos, pero podríamos estar hablando de longitudes, o sea, de diámetros de Armstrong, el nivel de Armstrong. Para que se den una idea, un Armstrong es un metro dividido 10.000 millones de veces, 10.000 millones de partes de un metro, es una medida de longitud muy pequeña, y se podría simbolizar como uno, en notación científica, como uno por 10 a la menos 10 metros. El núcleo, fíjense lo pequeño que es, que sería 100.000 millones de veces más chico que lo que sería un radio de un átomo. O sea, los electrones podrían tranquilamente estar rondando varios kilómetros alrededor de un núcleo, si lo pudiésemos agrandar un átomo al tamaño del núcleo de una fruta, de una naranja, por ejemplo. Modelos atómicos. ¿Con qué nos referimos a esto? A lo largo de la historia, la gente, los científicos, iban como hizo Demócrito, el Eusipo, incluso como hizo Aristóteles, iban lanzando teorías, elucurando teorías, porque los átomos no se vieron hasta hace muy poco tiempo, con microscopios electrónicos de barrido, efecto túnel, que se pueden recién ver los átomos, pero durante la mayor parte de la historia de la humanidad no se han podido ver, entonces los modelos eran modelos imaginarios, eran formas de imaginarnos lo que podía pasar dentro de la materia en su fase más pequeña, que es el átomo, pero a partir de experimentos que se hacían en laboratorios, que no dejaban de ser rudimentarios e incompletos, pero que bueno, que de alguna forma nos hicieron ir avanzando en una comprensión de cómo son los átomos, hasta llegar al modelo actual. Acá les vamos a mostrar la lista de todos los modelos atómicos, en principio les vamos a ir explicando cada uno, habíamos dicho que el primero era Demócrito, y podríamos simbolizarlo como esa esferita, el de Dalton es un modelo similar, salvo que Dalton le agrega algunas cuestiones, que hay átomos más grandes que otros, que son átomos de distinta materia, son como si estuviesen formados por distintas partículas, que en realidad son cantidades distintas, tienen distintas masas, se juntan con distintos otros elementos, formando compuestos, bueno, Dalton agrega una serie de consideraciones que le da una relevancia, pero el modelo básicamente es muy similar al de Demócrito, una esferita maciza. El de JJ Thompson ya incorpora la idea de cargas en un electrón, no el de Dalton ni el de Demócrito lo tenía, sino que Thompson dice, bueno, hace un experimento, que lo vamos a ver, e identifica cargas positivas y negativas dentro de los, en realidad identifica a los electrones, cargas negativas, pero también supone que si el átomo es neutro, al tener cargas negativas comprobadas, también debería tener cargas positivas. Rutherford ya ahonda en la idea de un átomo hueco, de un átomo que tiene un núcleo y partículas negativas cargadas negativamente, dando vueltas alrededor de ese núcleo, Bohr identifica órbitas o niveles de energía, nivel 1, nivel 2, nivel 3, desde donde los electrones van saltando, o hacia un nivel más alto, o hacia un nivel más bajo de energía, emitiendo o absorbiendo energía. Schrödinger apareciendo ya, metiéndose bien con la mecánica cuántica, Bohr también es padre en la mecánica cuántica, pero ya identifica que aparte de niveles de energía, como el nivel 1, nivel 2, nivel 3, simulando pisos de un edificio, también en cada piso podríamos encontrar distintos tipos de habitaciones, o sea, encuentra él los subniveles, que serían parte de cada nivel, y son subniveles cuantizados. Se llega, por último, con el descubrimiento del neutrón, a cierto tipo de modelo actual, ya entendiendo que el átomo estaba formado por esas tres partículas subatómicas, electrones, protones, que eran los que se habían descubierto hasta ese momento, y a partir de Chatwick con el neutrón. Bueno, ya vimos el modelo atómico de Demócrito y el de Dalton, básicamente, que eran similares. Thompson, acá tenemos abajo a la derecha el modelo atómico que le llamaron de budín de pasas, porque simulaba como si fuese una galletita, nada más que una esfera, un budín de una pasita, o sea, un budín con pasitas, con pasas de uva, como si tuviese un pan dulce, para esto él identifica que las pasitas o los chips podrían ser de carga negativa y que el budín entero tendría que ser de carga positiva, pero fíjense que todavía habla, o todavía no sale de la idea de una bola maciza que no tenía huecos en su interior. ¿Cómo descubrió los electrones? Muy sencillo, el experimento fue complejo, pero para nosotros es mucho más sencillo explicarlo, hay un tubo cerrado al vacío, básicamente lo que se hace acá es emitir un haz de electrones, poniéndolo con los bornes de una batería, y estas dos son placas que cierran un circuito, esta placa está hueca, y al pasar la corriente de una placa a la otra, lo que hace, los electrones pasan por ese agujerito y van a parar a una pantalla fluorescente que va a detectar cada vez que un electrón pase y choque contra esta pantalla. Bueno, acá se adosaron unas placas eléctricas cargadas eléctricamente, negativos acá y positivos acá, por ejemplo, y de este lado un imán, también con sus polos, para identificar si eran susceptibles de magnetismo o susceptibles de cargas eléctricas, ese haz de luz que él veía, porque no se veía nada más que un haz de luz. Cuando tenía todo apagado este dispositivo de placas cargadas eléctricamente o no tenía el imán puesto, él observaba que el rayo de luz se dirigía completamente hacia el centro de la pantalla fluorescente, y después, cuando prendía el imán, no detectaba que se moviesen en la trayectoria de esa partícula, que no se desviase, pero sí cuando cargaba las placas eléctricamente, él iba detectando que el movimiento de los electrones se iba dando hacia el lado positivo de la placa, si bien no caían acá, sino que desviaban su trayectoria, porque estaban lo suficientemente lejos como para ejercer ese efecto, pero no atraerlo hacia sí mismo, y él veía que el haz de luz se desviaba hacia la carga positiva. Entonces, deduzco que si el haz de luz se desviaba hacia la placa positiva, el haz debería estar cargado negativamente. Por eso entendió que los electrones, que los átomos contenían partículas cargadas negativamente, y por lo tanto también partículas cargadas positivamente. Este fue su modelo propio. En Rutherford identificó, este es un modelo un poquito mejor que el que habíamos visto recién, un átomo hueco, ya introdujo la idea de que el átomo no era algo macizo, sí mantuvo la idea de las cargas positivas y negativas, y se dio cuenta que las cargas positivas estaban en el núcleo y que las cargas negativas estaban en pequeñas partículas que daban vuelta alrededor de ese núcleo. Básicamente, lo que hizo fue, tenía un dispositivo que era una caja que tenía apenas una hendija donde salía emisiones básicamente radioactivas, emisiones de protones, en realidad eran partículas alfa que se llaman que son núcleos de helio, ya lo vamos a ver, pero básicamente contienen protones, o sea, cargas positivas no negativas como en el caso anterior. Tenía una placa de oro, una lámina de oro, una fina lámina de oro, que es un metal bastante denso, y acá tenía toda una placa que reflejaba en el caso de que este haz del uso, este haz de protones básicamente de partículas alfa, si se llegaran a desviar. Lo mismo que pasaba con la placa fluorescente que tenía Thomson al final del tubo de rayos catódicos que vimos recién. Entonces lo observó que cuando habilitaba esta hendija, cuando la abría, empezaban a emitir esas radioacciones, esas emisiones radioactivas hacia el exterior de esa caja, y al pasar por la placa, si los átomos hubiesen sido totalmente macizos y uno al lado del otro, deberían haber rebotado todos hacia atrás. Sin embargo, él veía luces, digamos, o sea, no se puede detectar de otra forma, sino luces acá que iban impactando en esta placa como detector de partículas, y él iba viendo luces por todos lados, hacia atrás, bien casi en forma lineal, digamos, derecha, que se desviaban un poquito, se desviaban bastante, que rebotaban incluso hacia, no totalmente hacia atrás, sino hacia los costados, y algunas que atravesaban sin cambiar de dirección. Entonces, él se dio cuenta que lo que tendría que estar pasando por dentro era que las partículas alfa atravesaban los átomos muchas veces sin impactar con nada sólido o nada que los hiciese rebotar hacia la parte de atrás, digamos, aunque sea con algún ángulo. Y en algún caso cuando lograba, cuando tenía algún ángulo como en este caso que dice acá rebotan, es porque habían impactado contra una partícula que tenía mucha masa, era muy masivo, una partícula, un conjunto de partículas, y que tenía su misma carga, por eso eran repelidos. En algún caso, también al pasar por el costado, chocarla muy de lado, se desviaban apenas de su trayectoria. Entonces, él introdujo la idea de un átomo hueco que tenía un núcleo muy masivo con mucha masa, pero muy pequeño en el centro y que estaba básicamente rodeado de electrones y entre los electrones y el núcleo había vacío, que es por ahí donde pasaban las partículas alfa. La introducción del concepto de órbitas como niveles de energía, que sería más o menos una idea de modelo planetario, pero mucho más estilizada, mucho más profundizada que la que tenía Rutherford, la introdujo Bohr y él observando y estudiando el átomo de hidrógeno se dio cuenta que un electrón que estaba en el nivel 1 si era bombardeado con luz y era afectado con energía electromagnética, lo que hacía el electrón era saltar a la órbita siguiente, ¿bien? O sea, como si tuviese una escalera donde alguien al incorporar la energía a ese átomo en forma de radiación electromagnética, en forma de luz, lo que hacía era empujar ese átomo de un nivel de energía abajo a un nivel de energía más alto, por ejemplo en este caso del nivel 1 al nivel 2. Los electrones daban vueltas alrededor de esto, seguían dando vueltas, no se sabía cómo, pero él interpretaba que era medianamente un modelo esférico y que al cabo de un tiempo esta energía que lo hizo saltar del nivel más bajo al nivel más alto de energía se iba como perdiendo y el electrón volvía a recuperar su energía, su órbita inicial y en ese recuperar su órbita inicial esa energía remanente que había recibido al principio desde un fotón la volvía a liberar en forma de luz. Estudiando los espectros de emisión de luces de radiación electromagnética sobre todo del hidrógeno se dio cuenta de todo esto, de la existencia de niveles de energía como si fuesen una escalera y que los electrones si eran excitados podían saltar de un nivel a otro pero lo tenían que hacer de forma digamos perfecta, justa, no podía recibir la mitad de la energía necesaria para saltar de una órbita a otra sino que tenía que recibir por lo menos esa misma cantidad o un poquito más para recién poder saltar a esa órbita de la misma forma que una persona no puede subir un escalón si no sube la pierna hasta el alto del escalón no podría subirlo si sube la pierna hasta la mitad del escalón no puede subir ese escalón. Schrödinger es un modelo bastante complejo pero lo que descubrió que en estos niveles N1, N2, N3 sobre todo en los N2 y N3 los más grandes con niveles de energía mayor se encontraban no solamente en el nivel de energía principal sino en niveles secundarios que como les decía al principio en la analogía de un edificio de varios pisos y tenía como varias habitaciones que eran distintas entre ellas y se dio cuenta también ahora sabemos a partir de esto que las formas incluso de esas habitaciones son muy distintas esto se debió también a lo que es el modelo de la mecánica cuántica de la dualidad onda-partícula que ya estaba muy desarrollada en esa época entre Boris Rödinger colaboraron para eso también que una partícula como un electrón se comporta también como una onda como si fuese una radiación pura sin más bueno básicamente en esta imagen podemos ver las distintas formas que tienen los orbitales un orbital S es totalmente esférico un orbital tipo P tendrían esos tres lóbulos uno en el eje X otro en el eje Y y otro en el eje Z serían lobulitos como si fuese un globo partido por la mitad los orbitales D tendrían esta forma y así son cuatro tipos de orbitales SP D y F estos estarían dentro de los niveles de energía ese es el aporte que hizo Rödinger que sabemos que es bastante similar al átomo actual así se ven deberían verse digamos los subniveles y bueno acá podríamos ver que tenemos el orbital 1S o sea que pertenecería al nivel 1 que sería el nivel de Bohr 1 el nivel energético y es una esferita esta esfera naranja que estaría que sería más grande también sería otro orbital S ven que tiene esa forma pero ya con otra energía del nivel 2 sería un orbital S pero ya en el segundo nivel de energía igual que este pero más grande con mayor energía y este verde que vemos es la conjunción y su alapamiento de estos tres orbitales P en el nivel 2 de energía acá podríamos ver el tercer orbital S ese gris esa esfera gris que se ve que en realidad vemos un círculo macizo o completo pero sería una esfera esto gris y sería el tercer orbital S que vemos acá que es una esferita y que estaría rodeando sería más grande que estos dos serían todos como concéntricos en ese efecto bien entonces al cabo de ver todo esto como los electrones dan vueltas tan rápido terminaríamos viendo una una situación una imagen así una imagen difusa de electrones dando vueltas por todos lados y básicamente un electrón podría encontrarse en cualquier parte de esta región del espacio Chadwick lo que le aporta es que en ese núcleo que acá no se ve que no logramos ver que quizás podría estar simbolizado por ese punto azul aparte de haber protones de carga positiva también hay neutrones fueron muy difíciles de descubrir porque al neutrón al no tener carga es muy difícil descubrir algo que no tiene carga esos serían los modelos atomos un elemento químico los elementos químicos son un tipo de materia constituida por átomos de la misma clase los átomos exactamente iguales digamos de la misma familia vamos a ver que pueden haber algunas no similitudes pero que tienen la misma identidad como en una familia tenemos distintos hermanos pero tienen comparten su linaje básicamente su forma su origen pero pueden ser personas distintas los elementos químicos no pueden ser descompuestos mediante una reacción química en otros más simples habíamos dicho que la materia el átomo era la manifestación más pequeña de la materia en forma estable estos elementos químicos se representan por símbolos químicos bien si hablamos del estado natural y abundancia de los elementos químicos tenemos que decir que algunos elementos se han encontrado en la naturaleza y otros se han obtenido de forma artificial haciendo experimentos en algunos laboratorios formando parte de sustancias simples o de compuestos químicos como vimos muchos han sido creados artificialmente en los aceleradores de partículas estos últimos suelen ser inestables y solo existen durante milésimas o millonésimas de segundos muy poquito tiempo ahí vemos el símbolo químico del elemento hidrógeno ahí vemos el símbolo químico del elemento helio ahí podrán ver que el hidrógeno consta de una sola letra su símbolo químico y el helio de dos claro porque se repite la primera letra entonces hay que agregarle una segunda fíjense que la primera está con mayúscula y la segunda con minúscula ese sería el oxígeno ese es el bromo ese sería el hierro el níquel calcio azufre cloro esos son los símbolos químicos de algunos de los elementos son 118 total algunos elementos químicos se presentan en forma pura y natural con más de un átomo en su molécula las moléculas recuerden que es la forma de presentarse en la naturaleza por ejemplo el hidrógeno el hidrógeno no lo vamos a encontrar como un átomo aislado H solo sino en parejas de átomos que sería se simbolizan como un subíndice 2 debajo eso indicaría que su molécula está constituida por dos átomos de hidrógeno ¿sí? el nitrógeno pasa lo mismo fíjense dos átomos de nitrógeno conformando una molécula de nitrógeno para el oxígeno lo mismo el flúor el cloro el bromo y el yodo la abundancia la abundancia de un elemento químico indica en términos relativos al resto cuán común es cuán común lo vamos a encontrar en la naturaleza o cuándo existe cuánto existe dicho elemento comparado con otros elementos químicos por ejemplo la abundancia expresada como fracción de masa del oxígeno en el agua es aproximadamente 89% porque quiere decir que el 89% de la masa del agua corresponde a la masa del oxígeno ¿se entiende? sin embargo la abundancia expresada en otros valores por ejemplo como fracción molar ya vamos a estudiar lo que es un mol en la carrera es una cantidad de materia determinada en vez de masa expresada en esa cantidad de materia determinada el oxígeno es de solo el 33% porque solo un átomo de cada 3 átomos en el agua es un átomo de oxígeno recuerden la fórmula del agua H2O o sea dos átomos de hidrógeno y un solo átomo de oxígeno entonces si lo expresamos en forma de abundancia molar o en este caso atómica sería el 33% acá tienen más o menos proporcional de lo que sería la abundancia en masa 65% de oxígeno perdón molar 1,5 de carbono tanto hidrógeno y demás ahí tienen ¿cómo se representan los símbolos químicos y qué tiene que ver y cómo podemos representar la cantidad de protones neutrones y electrones dentro de el átomo bien bueno para esto vamos a hacer uso de dos de dos cuestiones que nos ayudan a entender la cantidad de protones neutrones y electrones que hay en un átomo que se llaman número atómico y número máxico la cantidad de protones recuerden carga positiva y de electrones recuerden carga negativa recuerden donde se encontraban cada uno los protones dentro del núcleo y los electrones girando en la corteza presentes en cada átomo es la misma cuando el átomo es neutro cuando no tiene ninguna carga neta ni positiva ni negativa esta cantidad recibe el nombre del número atómico y se designa por la letra Z nosotros vemos que en la simbología se ubica a la izquierda y debajo de la X que la X vendría siendo el símbolo químico como es un símbolo genérico hemos puesto la X porque no se repite no hay ningún símbolo químico que tenga la X solamente entonces se ubica el número atómico o sea el número de protones y de electrones a la izquierda y abajo a la cantidad total de protones más la cantidad de neutrones ya no serían y los neutrones sino serían sumándole los neutrones a los protones presentes en el núcleo atómico se le llama número más y se designa por la letra A entonces la letra A vendría a designar la cantidad de partículas que hay en el núcleo o sea protones y neutrones sumándole los neutrones ¿bien? entonces si tuviésemos el número A que me indica la cantidad de protones más los neutrones y tenemos el número Z también los restamos a ellos dos y nos van a quedar solamente el número de neutrones ahí tenemos la X vendría siendo el símbolo químico una letra si si está identificado con una sola letra como el hidrógeno es mayúscula siempre y si está identificado con dos letras como el helio como el neón por ejemplo tiene dos letras la primera siempre es mayúscula y la segunda siempre es minúscula ejemplos tenemos hidrógeno oxígeno nitrógeno carbono como símbolo químico más allá de los átomos que conformen esa molécula y como ejemplos también podríamos tener flúor azufre calcio oro fíjense el oro y el calcio ya tienen dos letras plata sodio magnesio manganeso etcétera la Z corresponde al número atómico o sea los protones y si el átomo es neutro también indica el número de electrones que hay en la corteza número másico está indicando el número de protones más los números de neutrones la masa del núcleo y también la cantidad de partículas que hay en el núcleo bien vamos a ver ejemplos de esto aplicándolo a los átomos más sencillos los tres primeros átomos el hidrógeno el helio y el litio comenzamos con el átomo de hidrógeno vemos el átomo y vemos que el núcleo tiene sólo un protón y naturalmente para compensar su carga hay un electrón girando alrededor del átomo de hidrógeno del núcleo el átomo de hidrógeno es el átomo más simple que hay el del hidrógeno más común que es el protío entonces cómo identificaríamos según esta nomenclatura o sea simbología que hemos puesto acá debajo a la derecha a ese átomo de hidrógeno bueno primero con la letra H que simboliza el hidrógeno vamos a identificar el número Z que sería la cantidad de protones que hay en el núcleo 1 y identificamos el número másico A que también indica la cantidad de partículas que hay en el núcleo al haber también sólo un protón el número A vendría siendo exactamente igual cada uno ¿se entiende? ahora vamos a ver algunos distintos pero entiendan que el número A identifica la cantidad de partículas que hay en el núcleo en ese caso como hay un solo protón va a coincidir el número A con el número Z vamos a este ahí vemos que tenemos dos partículas azules que son los electrones tenemos dos partículas rojas que pueden ser los protones supónganse y los amarillos los neutrones ahí abajo vamos a identificar dos protones dos neutrones y dos electrones este es el átomo de Eli bien ahora como representamos simbólicamente según lo que tenemos acá abajo primero ponemos el símbolo químico luego identificamos el Z que sería la cantidad de protones ¿cuántos protones hay en el núcleo? muy bien dos y ahora el número A que indica la cantidad de partículas o sea protones perdón en el núcleo protones más neutrones tenemos dos protones y dos neutrones entonces en total el número Z va a ser igual a cuatro bien vamos a ver ahora el átomo de litio tres protones identifiquen cuatro amarillos hay cuatro neutrones y como hay tres protones también en un átomo neutro de litio tenemos tres electrones dando vuelta ustedes fíjense que esta simbología no representa los electrones porque los electrones en realidad se intercambian para formar compuestos entonces pueden haber más o menos electrones en un átomo en algún caso si no es neutro entonces lo vamos a dejar para después solamente los que no van a cambiar nunca van a ser siempre de la misma familia son las partículas constituyentes del núcleo bueno en este caso bueno en este caso se animan a hacer el ejercicio ponemos el símbolo químico del litio paren acá el video un segundo y tratan de hacer mentalmente cuánto vale Z para el átomo de litio y cuánto vale A bueno como sigo en el en el video yo vamos a poner Z va a ser igual a tres porque hay tres protones en el núcleo y si el átomo es neutro también eso indica que hay tres electrones y como número A que es la cantidad de partículas del núcleo o la suma entre protones y neutrones vamos a tener siete ¿se entiende cómo es? y así para todos los átomos acá está la ejercitación propuesta paren acá el video y háganla también ustedes ahí tienen la cantidad de protones y neutrones pueden contarlo con una lapicera ir contando cada uno no se molesten demasiado en contar los rojos porque son la misma cantidad de azules que hay alrededor sino por ahí pueden contar los amarillos el primero es el flúor el segundo es el cloro en el del cloro ahí abajo tienen la cantidad no hace falta que ni que lo cuenten pueden parar el video y hacer esta ejercitación bueno ahí tienen el número de protones neutrones y electrones del flúor para hacer la ejercitación poner A y poner Z en cada uno de los símbolos bueno ahí tenemos resuelto esto y ahí verán que aparece un número que es un número decimal 35,5 bueno vamos a ver después por qué hay un número decimal porque en realidad si estamos contando cantidad de partículas no podríamos contar medio protón o medio neutrón para poner el coma 5S porque la masa atómica ese número que está arriba ese A es un promedio de las masas de los diferentes isótopos un isótopo es parte de la misma familia de ese átomo por ejemplo un isótopo del cloro es un cloro pero tiene un número de partículas en el núcleo que difiere de los demás pueden haber 2,3,4,5,6 isótopos depende del elemento químico del que hablemos por ejemplo el hidrógeno tiene 3 isótopos el proteo el deuterio y el tritio y tiene cada uno una cantidad distinta de partículas en su núcleo ahora lo vamos a ver entonces se hace un promedio ponderado porque el promedio se pondera con el porcentaje de abundancia en la naturaleza ¿bien? isótopo ahí vemos la definición es un mismo elemento mismo número de protones y electrones o sea número más número atómico Z perdón pero distinto número de neutrones entonces por consiguiente tiene un distinto número másico simbolizado por la letra A a esto como decíamos hay que ponderarlo con la abundancia de la naturaleza no es lo mismo que si tenemos 3 elementos 3 isótopos y cada uno aparece el 33% en la naturaleza a que tengamos 3 isótopos y uno aparezca el 99% de las veces y menos del uno el otro y mucho 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 menos del uno el otro entonces la masa se parecería mucho más al que aparece mucho más en la naturaleza ¿bien? ahí vamos a ver como átomo de hidrógeno ese sería el primer isótopo el protio el deuterio fíjense la diferencia con el primero tiene un un neutrón más ese gris que vemos ahí es un neutrón entonces se le agrega una partícula más entonces ahí la simbología cambia tiene Z igual a 1 igual que el hidrógeno común pero ya cambia la que pasa a ser 2 ¿pueden verlo? no puede cambiar el Z porque el Z es como el ADN de la familia digamos parte de la misma familia todos los hidrógenos pueden cambiar de A pero no de Z todos los cloros pueden cambiar de A pero no de Z todos los flúor pueden cambiar de A pero no de Z todos los nitrógenos lo mismo ¿bien? y tenemos el tercer integrante de la familia del hidrógeno que se llama tritio y podemos ver que la diferencia con el primer hidrógeno es que tiene dos neutrones en el núcleo frente a ninguno que tiene el primero y con la diferencia con respecto al segundo hidrógeno es que tiene un neutrón más que el segundo por lo tanto la simbología que hemos estado viendo nos lleva a que tengamos 1 como Z y como A vamos a tener 3 porque hay 3 partículas en el núcleo como lo pueden ver ahí bien recuerden que el Z se pone a la izquierda abajo y el A se pone a la izquierda arriba del símbolo químico bueno el porcentaje de aparición de la naturaleza de estos 3 miembros de la familia del hidrógeno no es para nada igualitario la abundancia miren el protio que es el de un solo protón y sin neutrón sin neutrón es un núcleo bien digo es de 99,985 o sea prácticamente todos los hidrógenos pertenecen al protio pero bueno al tener un porcentaje de aparición en la naturaleza muy pequeño pero bueno los demás tienen una masa bastante mayor veamos que la masa del primero podríamos asignar el número 1 al protón entonces la masa de el deuterio que sería el segundo hidrógeno tendría el doble de masa porque tenemos otra partícula más de la misma masa aproximadamente del protón y su masa sería el doble fíjense y el tercero sería el triple de la masa del primero bueno estos porcentajes de abundancia en la naturaleza ponderan la masa total porque tenemos que ver qué masa tiene cada uno pero qué abundancia y qué aparición en la naturaleza hay si hacemos este promedio ponderado nos da que la masa atómica promedio del hidrógeno no es 1 sino es 1,00784 por eso veíamos que la del cloro tiene 35,5 iones que sería un ion un átomo tiene la misma cantidad de electrones que de protones pero cuando se combina o recibe energía o la pierde empieza a intercambiar electrones pierde o gana electrones entonces deja de tener carga neutra carga o positiva o negativamente entonces se dice que un ion cuando un átomo se combina o recibe energía pierde o gana electrones entonces cambia su número de electrones pudiendo tener más de los que poseía en forma neutra o sea se carga negativamente porque ahora tiene más cargas negativas o menos si se carga positivamente pierde electrones entonces tiene más carga positiva en su núcleo que los negativos que están dando vuelta alrededor del núcleo a estas partículas cargadas las dos ya sea positiva o negativamente se las llama iones y un ion que se ha cargado negativamente se llama anion un ion perdón ahí podemos ver el cloro si vemos en el núcleo tenemos 17 protones positivos 18 neutrones de carga neutra pero tenemos también 17 electrones dando vueltas porque el átomo en principio es neutro tendría que neutralizar las 17 cargas positivas de su núcleo con 17 cargas negativas 7 en su último nivel 8 en el nivel intermedio y 2 electrones más en el nivel más bajo de energía recibe un electrón porque se combina químicamente pongamos con otro cloro recibe un electrón al recibir un electrón pasa a tener bueno si lo simbolizamos con la simbología que vimos recién su Z es 17 y su A es 35 y ahora vemos que ese electrón que recibió pasó a formar parte de la última órbita del átomo de cloro la simbología es exactamente la misma el Z va a ser 17 porque indica el número de protones y los protones no han cambiado su A su número másico va a ser igualmente 35 o 35,5 por promedio ponderado porque indica la cantidad de partículas o la masa que tiene ese núcleo pero si va a cambiar la carga entonces lo vemos simbolizado con un signo negativo arriba porque ha recibido un solo electrón y le ha aportado una carga negativa extra entonces el cloro se carga negativamente y pasa a formar un cloruro pero ustedes fíjense que la simbología que vimos recién no ha cambiado solo lo que le hemos agregado es una carguita negativa arriba a la derecha veamos un cation que tiene menos electrones que protones en realidad no pierde un protón o no gana un protón sino que lo que hace es ganar o perder electrones en este caso pierde un electrón para que queden más partículas cargadas positivamente del núcleo bien por ejemplo el átomo de magnesio transfiere sus dos últimos electrones los del último nivel bien como son dos fíjense que acá el zeta es doce el átomo de magnesio tiene un zeta igual a doce y el el número másico es veinticuatro a y cuando pierde los dos electrones pasa a estar cargado positivamente fíjense la cantidad de electrones que tenía antes que eran doce y ahora tiene diez electrones y se simboliza de esta forma con una carga dos positiva arriba a la derecha entonces nuestra simbología previa vuelve a tener los mismos zeta y a porque es el átomo de magnesio no ha cambiado eso lo que ha cambiado es la carga que tiene ese propio átomo que la podemos simbolizar con un más dos arriba porque ha perdido dos electrones y tiene un exceso de cargas positivas y se llama catión bueno todos estos elementos que hemos visto están organizados en una tabla que se llama tabla periódica la tabla periódica de los elementos químicos es un registro en el que los elementos químicos aparecen ordenados según su número atómico o sea el zeta o sea el número de protones que es lo que no cambia pueden cambiar los electrones pero no el número de protones en una disposición que se reúne por columnas verticales a aquellos elementos que tienen características químicas similares esta es la tabla periódica actual con los 118 elementos que se han podido identificar hay cierta cantidad de elementos naturales y otros que son artificiales bien ahí vemos distintos colores que tiene que ver con que algunos son propiedades químicas similares algunos son metales otros no metales ahí tenemos en la primer columna a la izquierda en naranja a los elementos alcalinos en un naranja más clarito en la segunda columna los alcalinos térreos bien tenemos en verde a los que son los metaloides a los no metales en esos tonos morados o lilas los gases nobles como celeste entonces por eso tienen propiedades medianamente similares entre ellos vamos a ir viendo un poquito cómo se distribuye cómo se organiza la tabla periódica la tabla periódica se agrupan en periodos y grupos en periodos horizontales bien en filas y grupos en periodo en organización vertical que serían las columnas bien periodos tenemos siete son líneas horizontales que se denominan periodos son las filas consta de siete de ellos la tabla periódica y al pasar de un periodo a otro en la misma columna o sea vertical se produce una repetición de propiedades ya lo vamos a ver en las columnas el número de periodo o número de capas también indica perdón el número de capas en las cuales su átomo contiene electrones habíamos visto que el hidrógeno por ejemplo tenía un solo electrón en una primer capa el hidrógeno se va a ubicar claramente acá el litio o el helio estaba acá y ya vamos a ver que el litio tenía un electrón en una segunda capa si retroceden van a ver eso el litio tenía un electrón en una segunda capa por eso el litio se ubica debajo del hidrógeno acá y tiene dos capas el que tenga tres capas va a estar acá el que tenga cuatro capas va a estar acá todos los que tengan cuatro capas de electrones cuatro niveles de energía de Bohr y así con los niveles de energía de Bohr también simbolizan por los números y podemos identificarlos durante distintos periodos van del 1 al 7 acá tenemos los grupos identificados del 1 al 18 originalmente tenían otros nombres se les denominaban con números romanos de 1 al 8 porque eran 1, 2 y pasaban acá 3, 4, 5, 6, 7, 8 números romanos y con letras A y B estos eran los romanos A y los romanos B A, perdón y acá los romanos B pero al final ahora se identifican directamente del 1 al 18 para simplificar la cuestión los elementos que pertenecen a columnas con igual número o sea que pertenecen a la columna 1 por ejemplo tienen propiedades semejantes entre sí y conforman un grupo o sea todos los elementos del grupo 1 excepto el hidrógeno pero los demás son todos alcalinos los elementos del grupo 2 son todos alcalinos terres y tienen propiedades químicas similares los elementos del grupo 17 por ejemplo se llaman halógenos y contienen propiedades similares el flúor el cloro el bromo el yodo y los elementos del grupo 18 por ejemplo se llaman gases nobles y también tienen propiedades químicas similares dentro de cada grupo se presenta subgrupos o familias bueno que tienen propiedades más o menos similares entre ellos como se organiza también de otra forma de mirar la tabla periódica y tenemos en tres categorías representativos de transición y de transición interna fíjense que los de transición interna no están clasificados dentro de la tabla total sino que están por fuera porque bueno son elementos que tienen particularidades son la mayoría son radioactivos y no se encuentran muchos no se encuentran en la naturaleza han sido creados artificialmente bueno los elementos representativos tenemos a la izquierda y a la derecha la tabla periódica en ese sombreado marrón y los de transición son todos los que son digamos los que nosotros conoceríamos por metales más puros digamos el hierro el cobalto el níquel el cobre el oro la plata el manganeso tenían todos los que están como elementos de transición bien los representativos serían ocho grupos el uno el dos el trece el catorce el quince el dieciséis el diecisiete y dieciocho los que antes llevaban los números romanos del ocho los de transición que son los del medio los que llevaban números romanos pero con la letra B que son los diez grupos del tres al doce y los de transición interna son catorce grupos que están representados con verde clarito los pueden ver abajo lantánidos y actinidos los elementos de transición interna que se llaman acá está la tabla periódica dividida en tres partes en metales metaloides y no metales fíjense que la amplia mayoría de los elementos que hemos encontrado en la naturaleza se han descubierto son todos metales la gran mayoría no metales hay muy pocos y metaloides que tienen propiedades a veces de metales y a veces como no metales también hay muy poquitos ustedes preguntarán que son los que están en la columna de la derecha que son grises y no están catalogados ni como metales ni como no metales ni como metaloides son los gases nobles básicamente no se combinan químicamente con ninguno entonces bueno tampoco se categorizan aunque si tuviésemos que elegir entre estas tres categorías vendrían siendo ya no son metales básicamente así que se podrían poner ahí ahí tienen los colores metales verdes no metales rosados metaloides amarillos y gases nobles esta tabla es similar a la anterior pero está deformada por la abundancia en la naturaleza en la tierra entonces mientras más grande vemos la superficie por ejemplo la del hidrógeno frente a la del litio por ejemplo vean indica que hay más hidrógeno en la tierra que el litio o por ejemplo el sodio fíjense entre el litio el sodio el potasio el rubio el cesio que son parte de la primer columna del primer grupo que serían los alcalinos el más abundante es el sodio lo sigue el potasio el rubio y el cesio o bueno en realidad entre el potasio y el litio están ahí peleando ven la cantidad bueno es una tabla de abundancia básicamente para simpática acá tiene simbolizado un un teléfono celular porque son todos los elementos que son parte de los teléfonos de la fabricación de los teléfonos celulares bien acá además tienen otras particularidades de cada uno que no hace falta mencionar básicamente serían la abundancia de los elementos de la tierra fíjense cuáles son los más abundantes tenemos el silicio el aluminio y el hierro como los más abundantes obviamente el oxígeno porque están en la atmósfera también el calcio el sodio el hidrógeno que es el elemento más abundante del universo el flúor el cloro el nitrógeno también y el carbón ¿ven? con esto le damos fin a la clase número 4 cualquier duda que tengan ya saben se pueden contactar conmigo bueno esto ha sido todo por hoy 匹 匹 37 41 40 40 51 Gracias.